Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver si vale la pena comprar el iPhone 12 o iPhone 12 Pro Max, cualquiera de los dos, en pleno 2024. Finales de 2023 y a principios de 2024, porque este video yo lo estoy grabando casi a finales de 2023. Creo que de las razones más fuertes por las cuales una persona compraría un modelo Pro o Pro Max anterior sería por dos cosas. Si es el modelo Max por la batería y porque tienen unas manos bastante grandes o les gustan los dispositivos que son bastante grandes, ya que no tienen un iPad o un dispositivo más grande donde visualizar contenido, etc. Y las versiones Pro porque es un teléfono de tamaño estándar y porque tenemos características bastante atractivas en sus cámaras. El Max por la batería y por las manos grandes que puede tener alguna persona y el Pro normal por las cámaras. Creo que es el punto más fuerte y al punto que yo le vería más sentido. ¿Y con qué dispositivos rivaliza el iPhone 12 Pro? Pues muy bien, el iPhone 12 Pro rivaliza tanto con la versión 11 Pro y 11 Pro Max, con el iPhone 12 normal y también con el iPhone 13 normal. Y por lo tanto el iPhone 12 Pro Max creo que la única manera en que rivalizaría sería con su sucesor 13 Pro Max y con su antecesor 11 Pro Max. Creo que por ese tamaño no habría alguna razón por la cual tener una competencia con un iPhone 13 directamente porque es injusto por el tamaño y por la batería. Es sumamente injusto, creo que no tiene rango de comparación. Pero a ver, vamos a empezar ahora con el modelo Pro. Todo esto que están viendo lo estoy grabando con el iPhone 12 Pro. Diferencias entre el Pro y el Pro Max. Estas diferencias sí existían. O sea, yo pensaba que esto es apenas el iPhone 15 Pro y el iPhone 12 Pro Max, pero no. Sí ha habido diferencias entre los modelos Pro y Pro Max, pero muy pequeñas. Pero en la cámara sí. O sea, sí llegamos a un zoom un poquito más amplio de un 12 Pro Max. Lo cual a mi parecer es muy poco perceptible. Realmente no es que sea un gran diferenciador. Y ya sea que compres Pro o Pro Max es una gran opción. Y obviamente la batería. Esa es la diferencia entre un Pro y un Pro Max. Este iPhone 12 Pro está más estandarizado de acuerdo al precio del iPhone 13. Ya que el iPhone 12 Pro cuesta lo mismo que un iPhone 13 reacondicionado. Bueno, ambos siendo reacondicionados. De hecho, ya tenemos el video unboxing de este dispositivo que se pidió reacondicionado. Para que vean cómo llegó. Y es curioso porque los modelos Pro normales de una generación anterior cuestan lo mismo que la generación que le sigue. ¿A qué me refiero? El iPhone 11 Pro tiene un precio muy similar a un iPhone 12. O al comprar, obviamente un iPhone 12. Un iPhone 11 Pro con el 12 Pro. Sí se nota bastante la diferencia entre el 12 Pro y el 11 Pro. Cuando se lanzaron no se notaba tanto. Y créanme que ahorita mucha gente dice. No se siente la diferencia entre el 13, el 14 o el 14 o el 15. Pero cuando pasan los años, créanme que ese año de pequeñas mejoras se va notando con el paso del tiempo. Claro que se nota. De primera vez, cuando recién se lanzan no se nota. Pero con el paso del tiempo se van degradando un poquito las cámaras. Los procesadores también se van quedando un poquito atrás. Entonces se termina por agradecer esa pequeña generación. Ese pequeño año de diferencia. Si ustedes me preguntan iPhone 11 Pro o iPhone 12. iPhone 12. ¿Ok? Ahora, iPhone 12 Pro por iPhone 11 Pro. Creo que aquí ya está completamente clara la respuesta. El iPhone 12 Pro. Por mucho. Por Mac, 6, por 5G. Y también por las mejoras en el lente telefoto. Muy pequeñas. Pero realmente son cosas que sí hace la experiencia de usar un poquito más bonita. A mi parecer me gusta más que sean cuadrados los dispositivos. Sí hay una muy buena razón para no comprar un 11 Pro. Y mejor comprar el 12 Pro. Ahora, creo que el debate aquí está más complicado entre un iPhone 12 Pro y un iPhone 13. Porque en el iPhone 13 ya tenemos el notch más pequeño. Tenemos el modo cine. Pero perdemos esa cámara. Y ya. Creo que es lo único que perdemos. La tercera cámara y el sensor LiDAR. También el iPhone 12 Pro sobre el 11 Pro. Es que ya tenemos el sensor LiDAR. Este sensor nos permite como captar la proximidad de las cosas para interpretar mejor las luces. Ustedes me dirán cómo se escucha el audio y cómo se graba de acuerdo a esta cámara. A ver qué tal, qué tal, qué tal anda, ¿no? A mi parecer se escucha bien y se ve bien. Quizá no como mi cámara, pero se ve bonito. Me duele decirlo, pero sobre un iPhone 13 y un iPhone 12 Pro. Yo iría por el iPhone 13. Porque tiene un precio muy similar. Aquí no podré incluir un iPhone 13 Pro porque es obvio que el iPhone 13 Pro es mejor que el iPhone 12. Las cámaras crecieron demasiado de repente. Mejoró la batería, mejoró procesador, mejoró un poquito la conectividad. Mejoraron varias cosas. El modo cine, etc. Mejoraron muchas cosas en cuestión de software. Y tan solo el tamaño del sensor es más grande y obviamente vamos a tener mejores imágenes. Pero hablando del iPhone 13 normal, que hay un precio muy similar, yo iría por el iPhone 13. Porque como les dije, al principio no se nota. Pero con el pasar del tiempo sí agradeces que un dispositivo sea un año más nuevo que el otro. Por las actualizaciones. Porque de repente si se va el iPhone 11, se salva el iPhone 12 con actualizaciones, ¿saben? Entonces por esa razón yo iría por un iPhone 13. Pero si les soy honestos, yo no pasaría de un iPhone 12 Pro a un 13. El cambio ideal sería pasar a un 13 Pro. ¿Por qué? Porque en lo estético, y estoy diciendo, ay qué tonto y así. Pero realmente el iPhone se compra también por la estética. Muchas de las razones por las cuales se compra este dispositivo es por su estética, por cómo se ve y por cómo se siente. Entonces el iPhone 12 Pro te da una experiencia realmente bastante premium. Esos marcos de acero inoxidable, esas tres cámaras, ese sensor LiDAR. Se siente muy chido tener un iPhone Pro, ya sea de generaciones anteriores. Mientras no sea el 11 Pro. El 11 Pro no me agrada mucho, para ser honesto. Y cuando pasa un modelo normal, como que sí trae esa cámara. Quizá hay cosas que te hagan olvidarlo, pero si terminas por extrañar esa cámara, ese acabado. Obviamente conviene el 13, pero te vas a sentir extraño. Así que no conviene pasar de 12 Pro a un 13. Si piensas comprar uno, si estás en el dilema de 12 Pro o comprar el 13 normal, analiza bien esto. ¿Qué quieres? Las tres cámaras, para tener bastante variedad con los lentes. O quieres un poquito más de novedades, como el modo cine. Quieres un notch más pequeño y ya está, pero pierdes una cámara. En base a eso, tú trata como que de pensarlo, que quiero un diseño bonito. Quiero algo que a largo plazo me dure más. Y a mi parecer yo iría por el 13. Y creo que las demás cosas del iPhone 12 Pro ya lo conocemos. Creo que ya tiene un recorrido bastante amplio en el mercado para conocerlo. Pero si tienen la curiosidad, le dura igualito que al iPhone 12 normal. Lo cual esto a mí como que no me agrada tanto. Para ser un modelo Pro debería tener una mejor optimización de batería, pero no, al contrario. Como tiene mayor rendimiento, por ahí se dice, no hay cifras oficiales. Pero hay muchos que enfatizan en ese dato. Es que el iPhone 12 Pro tiene 6 GB de RAM y el 12 normal tiene 4. Entonces, supongo que por mayor trabajo, mayor esfuerzo, el rendimiento termina siendo el mismo. Incluso un poquito menor que el iPhone 12 normal. Lo tengan en cuenta. Y otra de mis recomendaciones es que si quieren un modelo Pro anterior, yo iría por un Pro Max. Sí, o sea, a mí no me gustan los Pro Max por el tamaño. Pero creo que te terminas por acostumbrar. Pero si van por un modelo anterior, recomiendo el Pro Max porque tiene un poquito mejor alcance quizá en las cámaras que el modelo Pro. Muy leve, les digo, no se percibe casi. Pero esa batería sí hace que se sienta más Pro Pro, pero Pro real. O sea, por eso se llama Pro Max. Entonces, por eso yo les recomiendo mejor un modelo Pro Max. El 12 Pro no tiene mejor rendimiento en batería que el iPhone 12. Lo cual es de las pocas cosas que no me agradan de este dispositivo. Porque es un modelo caro y tienes una batería más o menos mala. O sea, para lo que cuesta, sí es mala. Pero no es mala la batería tal cual, ¿saben? Sino por lo que cuesta. ¿Cuánto cuesta? Bueno, por lo menos aquí en México cuesta entre $9,000 y $11,000 pesos mexicanos. Que es lo mismo que cuesta un iPhone 3R acondicionado entre $9,000 y $11,000 pesos mexicanos. Si cuesta un poquito más, yo dudaría en comprarlo y mejor ir por un modelo nuevo, ¿saben? Ir por un iPhone 14 nuevo, un iPhone un poquito de mejores características. Poner ese extra porque si estás pagando algo caro. Por lo menos a mí se me hace un poquito caro pagar $10,000 por un dispositivo. Es lo que costó este iPhone 12 Pro. A mí se me hace bastante costoso. A mí se me hace algo costoso para no tener 120 Hz en pantalla porque solamente tiene 60. Se me hace caro para no tener eso. Creo que si me voy a otras marcas, sí encuentro estos 120 Hz hasta por menos dinero. Pero otras marcas también tienen prácticas muy malas como bloquear teléfonos que no se hayan comprado en tu país. Creo que ustedes saben de qué marca hablo. El iPhone 14 se va a empezar a vender más cuando el 16 esté en el mercado que ahorita mismo. Porque el 15 al 14 va a mí me vale más la pena el 15. Pero cuando en un año, cuando esté el iPhone 16, el iPhone 14 está a un precio más atractivo. La gente lo empezará a comprar a tope. Como ahorita están comprando a tope el iPhone 11. Les estaré mostrando imágenes de cómo toma las fotografías en diferentes milímetros, diferentes distancias, aprovechando todas sus cámaras. Para que ustedes lo observen, creo que este dispositivo lo único de lo que más se puede enfatizar en información es de cómo graba video y cómo toma fotos. Porque los demás ya lo conocemos. Potencia para videojuegos no te va a dar ningún problema. Corre gráficos altos. Lo que tú quieras hacer lo va a lograr. Incluso editar video. Es incómodo en un teléfono, pero ahí está la opción. Puedes editar video. En realidad no tiene una limitante muy grande aún el iPhone 12 Pro. El iPhone 11 Pro quizás sí. Pero el iPhone 12 Pro mejora en muchos aspectos y el 5G le da una mejor conexión. Una de las razones por las cuales adquiriría un iPhone 12 Pro y por lo cual nosotros lo adquirimos fue por las cámaras. No son las mejores del mercado, pero vaya que sí son versátiles, son cómodas, se siente pro. Se siente pro, no lo último del mercado. Pues se siente bien, es una sensación buena. El diseño, creo que solo eso, solo ya. Así que piénsenlo bien. Sinceramente yo iría por un iPhone 13, no iría por este. Porque tienen el mismo precio. Pero si quiero esa sensación de algo Pro y quizás no a un precio tan costoso como lo último que hay en el mercado. Hoy el 12 Pro yo iría por él para quitarme esa espina de cómo se siente tener un iPhone Pro. Que es lo que ahorita estoy teniendo esa sensación haciendo este video. Y ya, creo que si tienen alguna duda en el video del iPhone 12 porque es absolutamente el mismo dispositivo. Solo, como les digo, solo cambia la RAM, las cámaras y ya. La batería es ligeramente un poquito menor que un iPhone 12. Y eso que este tiene una buena condición de batería. ¿Cuánto dura la batería más o menos? 6, 7 horas quizás. 9 horas, 10 horas. Bueno, yo me lo llevé una vez al trabajo a las 11, no, a las 10 de la mañana. Y llegué a mi casa con apenas como a las 10 de la noche. Ya casi sin batería, como un 4%. Entonces si te dura las 12 horas, si lo usas poco. Pero si lo usas, una persona normal de que lo agarra, responde mensaje, estás un rato, acá atendiendo algunas cosas. Luego pasa una foto para alguna situación. De repente es una llamada, respondes, no sé un correo, haces algo. Pero te dura 6, 7 horas, lo cual para ser un modelo Pro, les digo, tener ese precio no es lo que yo esperaba en batería, en el rendimiento de batería. Por esa misma razón, yo recomiendo más la versión Pro Max. Que yo tampoco compraría, porque no me gustan los dispositivos grandes. Y como yo sí suelo estar usando el dispositivo con una sola mano, base en el transporte público o así. Entonces, si es incómodo usar un Pro Max con una sola mano, prácticamente no se puede. Y pues la calidad de video, aquí la están observando. Por eso decidí grabar este mismo video con el iPhone. A ver qué tal se ve. Espero no se vea feo, porque no se compara a una cámara. De acuerdo, si ustedes opinen, oye, se ve padre, estoy grabando a 4K24. Si ustedes ya me pueden decir, oye, pues se ve bien, se ve padre, me gusta. Y si eso es uno de los motivos por los cuales ustedes lo quieren comprar, pues adelante y también platíquenmelo en los comentarios. Y esta es la review del iPhone 12 Pro y Pro Max en pleno 2023. Ustedes díganme, ¿qué opinan? ¿Ustedes tienen este modelo? ¿Ustedes tienen otro iPhone? ¿Cuál iPhone les parece que también competiría con este? Y también, no sé, cualquier duda que tengan en los comentarios, déjenmela saber. ¿Alguna opinión con respeto igual de yo? Por ejemplo, que ustedes tengan un Pro Max. ¿Me cuentan su experiencia? ¿O ustedes decidieron un 13 normal? ¿O cambiaron del 12 Pro al 13? Estaría bueno retroalimentar este video con sus comentarios, ya saben, acá abajito. Mi nombre es el Blue. Espero que les haya gustado esta review del iPhone 12 Pro y 12 Pro Max. Y sí, es un gran equipo, es un gran dispositivo. Se siente Pro. Como su nombre lo dice, sí se siente Pro. Excepto por la pantalla de 60 Hz. Eso lo encontramos tristemente hasta el iPhone 13 Pro. Mi nombre es el Blue y sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Adiós.